Dice que no fuma, pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tener la edad Traiga las botellas que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato enrola a uno y se le va En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian, pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella de su moña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen, una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses, frente a la gente no dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen, una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses, frente a la gente no dejo que me beses En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás de lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privada, olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brillante y toque esa vanidad Tú andas suerte, finísima, riquísima, soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú dices soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Soledad, cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y se da, baby, te sacaste la nota Porque ando con par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rula y pide que hay Aquí tengo par de moñas y el boom en los bajos traes La calla es nativa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Tú se pegó a chapear a la VIP Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir a toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Me traba en la discoteca sin tenerle edad Traigan las botellas que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato enrola a uno y se le va En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Tú sabes a lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby For Lanza Young Kings, Mike Tower Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions Young Kings, baby Dímelo Shadow Tower Casa Blanca Records Carbon Fire Music From the world Home Young Kings, baby 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 Young Kings, baby